Y ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí por religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión De la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin su amor no viviré Y ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí por religión Y en tus besos yo encontraba, el sabor que me brindaba, el amor y la pasión De la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el mar, que me hizo comprender todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin su amor no viviré En la historia de un amor